Buenas tardes mis muñecos preciosos de mi corazón hermoso, yo por acá en una tarde de lunes estoy vestida porque voy a entrenar ahorita, sí o sí, pero bueno acabo de comer y tengo muchísima muchísima llenura, hoy almorcé tarde porque vine una maestra de matemáticas a repasarme a Diego y bueno por eso no pude grabar más temprano porque estoy despierta desde bastante temprano haciendo algunas cosas importantes, tengo un sueño, ayer me acosté muy tarde, ayer domingo porque estaba editándoles el blog que les subí hoy lunes que por lo general no subo blog pero bueno, me acosté tardísimo, no dormí bien y desde esta mañana desde temprano está mi teléfono sonando y estoy haciendo muchas cosas, estoy cansada pero nada, no vencida. Ahora me voy a hacer un cafecito para dentro de un ratico hacer mis ejercicios que ya empecé y que ya cuando empiezo me enfoco y sí o sí por lo menos lunes, miércoles y viernes sin excusa lo hago. Diego tiene la prueba de español mañana, ha repasado bastante aunque ahorita se va a poner a repasar un poquito más pero la que más me preocupaba era matemática que la tiene el jueves y entonces le dije a la maestra esta que nosotros íbamos a llevar los repasos a su casa, le dije que le iba a pagar un poco más que si podía venir para repasármelo aquí intensivamente, las cosas que tenía dudas y demás y bueno vino, se fue ahorita mismo, Diego estaba muerto del hambre, muerto del hambre, ya almorzó porque Diego con hambre como que no genera. Me arreglé estas uñas que les puedo decir que esta pintura que venden acá en Cuba han vendido toda la vida, es lo más malo de este mundo, lo más malo de este mundo, estoy segura se me van a empezar a caer ahorita, les voy a enseñar, es de estas que se llama pasión, que siempre han vendido acá, además de que últimamente la están haciendo con una brocha súper gorda que no se puede manejar bien para no salirte de la uña como tal y no pintar la piel, es de estas, miren, de estas que dice pasión que tengo esta, tengo esta rosada más clarita y tengo esta que es un rosa más oscura, es de su Chez Camacho que malas esas pinturas, primero no duran mucho, segundo por lo general son perladas, este es mate, pero por lo general son perladas, las pinturas perladas acaban con las uñas, te las descascaran todo y bueno, de cero ya les digo, la brocha es tan gorda que no se desliza bien por la uña, es trabajosa y terminas con tremendo embarroteño, no sé si existe esa palabra, no existe, pero terminas con tremendo embarroteño por todos lados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 que la verdad la verdad yo no la recomiendo no me gustó para nada santo es el limpio pecero de esta familia pero a mí no me gustó a ti te gustó mami casi no te gustó bueno mi hija a mi mamá tampoco estaban como salabones al final tenía un gusto como salabón al final así bueno no me gustó me sigo quedando con montefredo y pretaporte montefredo también tiene la ventaja de puedes pedir si pides barquillo una sola bola y aquí no aquí te dan las dos bolas no hay la opción de una sola bola aunque dice mi mamá que parquillo más grande pero bueno entonces nada no se la recomiendo mucho bueno no se la recomiendo nada es ahí en el barrio chino prefiero montefredo y pretaporte no mi mamá que me 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 ¡Suscríbete! 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 Y que no se me fuera la corriente Y... Hice un pollito a la barbacoa Que tenía ganas de comerlo Aunque Diego no tiene muchas ganas últimamente De comer por la barbacoa, ahí me está mirando ¿Eh? Diego salió bien hoy en su prueba de español Ahora el jueves tiene matemáticas Que bueno, repasó como les conté Con una maestra que él hace rato repasa con ella Y le entiende bastante bien Y él aclara muchas dudas que él le quedan en casa En casa Muchas dudas que a él le quedan en clase Y... Y nada, tenía que contarles Varias cosas No he podido responder algunos mensajes del video anterior Pero he leído sus mensajes Entonces quiero pedirles Yo siento que yo Muchas veces he sido Eh... O sea Yo La mayoría de las veces que Que me comunico con ustedes Soy 100% yo Soy lo más transparente Que puedo ser Hay cosas que me reservo para mí Obviamente Cosas que Hasta que no se cumplan No se las Comparto Eh... Porque las cosas son así Uno Uno Lo que tiene es el hoy El presente Este segundo Ni siquiera sabes Horas después Lo que va a pasar Entonces Eh... No me gusta como estarme Eh... Adelantando a los acontecimientos Como dice la frase Pero realmente me parece Que me muestro Eh... Casi Casi Tal cual y como soy Me guardo cosas para mí Obviamente Como ya les dije Y... Y comparto muchas Cosas de mi vida Y sobre todo Cosas importantes Si hubiesen cosas importantes Que yo tuviese que compartir Con ustedes No les quepa la más mínima duda Que yo Lo iba a compartir En su momento Eh... Cuando fuese Quizás una decisión Totalmente Eh... No sé Tomada Por todos los mensajes Que sé que muchos han visto Especulando Que si el nene Que si esto Que si lo otro El nene hace sus trabajos Con sus plays Con sus cosas Y quizás No lo han visto Pero no No tiene absolutamente Nada que ver Con... Eh... Con las cosas Que me están ocurriendo Ahora mismo Que... Bueno Eh... Entre otras tantas cosas Ustedes saben Perfectamente bien Que yo tengo mi casa En venta Se los he contado Eh... La estaba vendiendo Por Facebook Pero las casas Las están Regalando prácticamente Eh... Con los precios Tan económicos Por casas Buenas Por casas De más de un cuarto En buenas zonas Y demás Como esta casa Nos costó dinero Como la reparamos De cero Como todo está hecho De cero Eh... Con buenas cosas O sea Eh... La electricidad Con buenos cables Desde abajo Hasta arriba La plomería Con todas las piezas Originales Y todas nuevas Todo eso costó dinero Las losas Y todo Entonces No la puedo regalar Ya eh... La estoy vendiendo En un precio Que no estoy perdiendo Pero tampoco La voy a regalar Entonces bueno La otra decisión Que tomé Fue Eh... Deshacerme De las cosas Eh... Que hay adentro Por separado Para entonces bueno Compensar en el precio Que la voy a vender Vacía Bueno Ya les contaré No se pongan A tirar piedra Porque no van Ni siquiera A deducir El porqué Que voy a hacer Todo Un paso a la vez Yo se los iré comunicando Pero He visto tantos mensajes Y que pasa con el nene Y no está Y donde está el nene Ya vieron Donde está el nene Eh... Y nada Miren Una de las cosas Que Eh... Me tiene así Como acongojada Entre otras tantas Preocupaciones Y ocupaciones Que tengo Es Que bueno Ya en mi cama Eh... La vendí La vendí Muy bien vendida Ese es el colchón de Diego Que tengo ahí tirado En el piso Eh... Pero es una cama Que la mandamos a hacer A nuestro gusto Que tiene tantos Eh... Recuerdos Esa cama Y que tiene tantos años Con nosotros Pero bueno Nada Nada En la vida Hay que avanzar Y no aferrarse A las cosas Eh... Materiales Que van y vienen Pero Son cositas Que te tocan el corazón Otra cosa es Que el nene Ya hoy Devolvió Eh... La lavadora Porque ya le dieron El cheque Ya me entregó En la tienda Y supuestamente Recén por mí De aquí A 15 días Le van a depositar En la tarjeta El reintegro De ese dinero Supuestamente Se les pido Que tengan Buenas vibras Para mí Para ver Si Si eso En serio Se da Saluda Te tengo que poner El periódico De hoy adelante ¿No? ¿Eh? Te pongo el periódico De hoy adelante Yo estaba muerto De parranda Bueno Ahora vamos a comer Y Y enseguida Les quiero comentar algo De aquí ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué qué? Pero ven Porque ya Tengo los zapatos Para que ya Están los zapatos Para, Se ve mucho Que esta Ah ¿Qué? ¿Qué? Maren Te iba a dar El cheque Ah ¿Qué? Sí 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 Mantala ¿Qué? 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 ¡Qué? ¡Qué? No ¿Qué? 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 Ay, me acabo de bañar Porque me estaba quedando dormida aquí en el sofá Ahora me voy a poner a editar Que no sé Si quedarme aquí en la sala editando O Irme para allá, para el colchón Que ustedes saben que Como ya no tengo espaldar de la cama Ahora es complicado En el colchón ahí echada para adelante Pero bueno, miren otra cosa que ya me deshice de ella Son las banquetas rojas Que estas fueron las banquetas más malas Yo en los tres apartamentos con este que he tenido He tenido de estas banquetas Y esas banquetas han salido pésimas Pésimas, pésimas, pésimas Las otras que tuve Me salieron mejor Mejor, mejor Esta que las compré en la tienda me salieron muy malas Pero bueno, las vendí y siento que bien vendidas Quiero decirles una cosa Ustedes saben cuántas veces Bueno, esta es la tercera vez que nosotros cambiamos de casa Esta es la tercera casa O sea, la cuarta Vivimos con mi mamá Nuestro primer apartamento que nos regaló mi mamá Nuestro segundo apartamento Que era un duple Era un biplanta Y este apartamento Que es como el más grande que hemos tenido ¿Saben cuántas veces hemos empezado Con el colchón en el piso? Porque no hemos podido armar la cama por algo Porque esa cama la mandamos a hacer En nuestro primer apartamento No la teníamos Bueno Si yo les cuento No me alcanza Video Para echarles todo el cuento Y toda la historia De todo lo que hemos pasado Y evolucionado En Nene y yo Quiere decir Muchas personas Pueden especular Claro, va a hacer esto Va a hacer lo otro Voy a evolucionar Voy a avanzar Y para eso Tengo que revolver mi vida Como ustedes no se imaginan Mirar las patas para arriba Tengo una de sentimientos Encontrados en estos días Que no les puedo explicar Con exactitud Un día Les voy a contar con calma Un día Les voy a contar Paso a paso Todo lo que he vivido No tiene absolutamente Nada que ver Con el Nene El día que yo decida O que decidamos O que él decida Que ya no vamos a estar más juntos Toda la vida Nos vamos a querer Vamos a tener un vínculo En común Que es Diego Muy fuerte Y Y se los voy a comunicar Porque simplemente No tengo nada que ocultar Porque yo no soy Una persona perfecta El Nene y yo En 16 años Se podrán imaginar Tenemos Momentos buenos Momentos malos A veces terminamos El día Y al día siguiente Quizás no nos miramos La mitad del día Como cualquier pareja Eso sí Siempre bajo el respeto Siempre sobre La confianza Sabemos hasta dónde Debemos llegar Jamás Una voz subida de tono Nada de eso Pero Nos peleamos Y tenemos nuestras cosas Como toda pareja No ocurre mucho Pero sí ocurre No ocurre mucho Porque básicamente Necesito Muchísima paciencia Porque tengo un carácter fuerte Muy fuerte Entonces No tiene nada que ver Con eso Mis amores Todo lo que estoy pasando En estos días Entre ellos Es bueno Esto Que estoy desprendiéndome De cosas A las cuales Tengo un amor Y un valor Que Que no define nada Que Que no es importante Pero que sí Uno Como que se lo siente Son unas cosas Que uno fue logrando Pasito a pasito La cama La cama tiene una historia De cómo la mandamos a hacer La historia es muy larga La de esa cama Mi mamá tiene una cama Idéntica Idéntica A eso A esa Perdón Entonces Entre otras muchas cosas Que cuando les cuenten Hasta se van a reír Porque hoy me pasó algo Que vaya Yo digo Cuando yo eche Todos estos cuentos Ustedes van a decir Ay Clau Pero nada Aquí estoy Yo soy una persona Que no me considero valiente Pero hoy alguien me dijo eso Clau Que valiente eres Por las construcciones Que nos hemos metido El nene y yo Por las veces Que hemos cambiado de casa Porque no nos pensamos Dos veces Analizamos Esta es la manera De mejorar Evolucionar Y crecer Para allá vamos La vida se trata de eso Y Los malos momentos La tristeza El desapego El cerrar capítulo Todo eso es parte Del proceso Es inevitable Pero siempre que sea Para bien Siempre que sea Para mejor Hay que aguantar Y ser fuerte Y yo le dije a esta persona No soy valiente Soy una persona De coraje Una persona valiente Que quizás se avienta Y bueno Lo que sea Y le pone el pecho No Yo me aviento Yo avanzo Y evoluciono Pero muchas veces Lo hago con miedo Y de eso se trata la vida De tu aventarte De tu lanzarte Incluso Con miedo Eso es tener coraje Entonces Nada No va a ser la primera vez Que me toque dormir En un colchón En el piso Quizás tampoco sea La última Pero Cuando uno va mejorando En la vida Y avanzando Y cambiando Para bien Y para más Es señal de que va Por buen camino Ah Si tú vas retrocediendo Vas teniendo menos De lo que empezaste Entonces Algo estás haciendo mal Pero nada Eh Son momentos Súper Súper difíciles Todo Va a estar bien Me lo digo Cada noche Y Todo se va desenredando Pero hay veces Que Tenemos que atravesar Con procesos Muy 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 difíciles Y siento que este Es uno de los procesos Más difíciles Luego del accidente Que tuve A los nueve años Y perdí A la persona más importante De mi vida En aquel momento Ahora es Diego Obviamente Era mi abuela Este Yo creo que es El segundo evento Más difícil Que voy a vivir En toda mi vida Pero nada Es difícil Lo estoy haciendo Con muchísimo miedo No sé cómo saldrán Pero para adelante voy Y nada Con el nene Con Diego Siempre de la mano Mi familia apoyándome Y eso es lo que le quiero decir El nene Mi mamá Santo E incluso Diego Son complementos De mi vida Son personas Que llegan a complementar Y a rellenar mi vida De alguna manera Que cumplen un rol En ella Pero Mi vida es mía Y yo Muchas veces Si no venga el nene No es porque Estemos Distanciados Si no venga mi mamá Que es que no la veo La veo todos los días Muchas veces Llevo a casa de mi mamá Mi mamá está en ropa interior Y no quiere que la Que la saque Pero si la veo todos los días Entonces Nada El día que Que pase alguna cosa esa Se los voy a contar Quizás no inmediatamente Me voy a tomar mi tiempo Pero se los voy a contar Pero Todo está bien De hecho Por lo que estoy pasando Que me tiene Súper agobiada Y súper revolucionada También Es para bien Y también Sé que Voy a estar bien Los quiero muchísimo 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 Lo siento Tan Mi familia El día que ando enciendo Para grabar mi cámara Es un día raro para mí Estoy alta A compartir casi todo Con ustedes Y Y wow Siento Que tenemos Una bonita Bonita comunidad Nos vemos En el siguiente vlog Chao Bien 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 Gracias.